¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este lunes 31 de octubre? Bien pues una masa de aire seco está posicionada en el país propiciando cielos claros, excepto el norte de Chihuahua y Coahuila y pequeñas áreas de nublados en los estados del centro. El frente frío número 6 se desplaza en los mares del Golfo de México y se prolonga hacia el norte de Veracruz y la región huasteca. Al parecer no avanzará más y al contrario tenderá a retroceder hacia costas norteamericanas ya como frente caliente. Este sistema meteorológico todavía estará generando algunas lluvias y chubascos dispersos con algunas granizadas en los estados del centro. Otro frente frío se aproxima a Tijuana pero será hasta el miércoles que haga su arribo. Del lado del Caribe se forma el potencial ciclón tropical número 15. Se localiza a 265 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica. Dicho ciclón se desplaza rápido 19 kilómetros por hora y se perfilará como tormenta tropical hacia costas. Tiene en la mira a Belice y lo estaría impactando como huracán el próximo miércoles. Y ya para el jueves estaría como depresión tropical provocando lluvias copiosas en Chiapas, Tabasco y parte de Campeche. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el buen tiempo para todo tipo de actividades laborales y recreativas. El tiempo soleado dominará el tiempo soleado la mayor parte del día con incremento de nubes vespertinas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados cercano a las playas, 32 grados algunos kilómetros tierra adentro como las palmas. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados y medio en zonas periféricas, escasos 23 grados en centros urbanos. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.